Eso no van a ver Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Kaze Guzmán y bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy le traigo un videito súper súper chulo Con la Meli Meli Rodríguez Ella no va a aparecer ahora porque está haciendo algo, claro que no Pero el video se tratará de que yo me voy a poner esto En los ojitos Y la voy a maquillar Claro que sí, porque eso es la... Aunque les confieso que se va a dañar la carita porque Si yo no sé maquillar con los ojos abiertos Sin tener los ojos mirando todo Ok Y pues nada, que empiezo la intro y luego que aparezca Melisa Bueno bebés, si aquí está todo O sea, ya tengo los maquillajes aquí Veanlo aquí Por ahí se ve No me va yo ya, me va yo ya, claro Entonces Dios mío, mi, mi, mi Pues nada, invitamos a Melisa que pase Melisa cuando tú quieras Hola Ay, yo lo que me llamo, me voy yo aquí Ok, no Pues ya Melisa llegó, le dio la ganada de llegar, claro que sí, claro que yes Así que Hola Señores, estoy muy contenta, muy feliz por estar aquí en este canal Primera vez en tu canal, bitch Ay, sí Mi, que mi primera vez iba a decir Primera vez que la Meli Meli viene a mis canal, a mis canal Claro que sí, claro que sí, claro que sí, una persona muy importante, claro, claro Y nada pues, ¿qué? Ten cuidado, oíste ¿Con qué? ¡Ah! ¡Ah! Ten cuidado Pobre carita Ustedes eran testigos cuando me vean los videos sin ojo Claro Pues nada Ya yo voy a poner esto en los ojos Y nos vemos ahora ¡Ay, diabos! ¡Ay! ¡Huye! Ay, pues yo me estoy asesinando los ojos aquí No está viendo No, nada Y mis ojos están cerrados Porque tú sabes que tú aprietas Ok Entonces tú le diste botones ¿Qué tú estás haciendo? ¡No está viendo! ¡Ah! Yo no veo nada Dios mío, siento que estoy en... Ya, Melisa Muchas gracias Ok Dale Ok, pues bebés Iniciamos con Meli Ella va Ella va a empezar ahora Ahora a hidratarme La piel Que no sé con qué me la va a hidratar ¿Qué es? No, tú me puedes pasar las cosas ¿Te la puedo? Ok Pero que yo no sé ¿Para dónde va esa cosa? Ok Exacto ¿Qué es lo que tú quieres hacer primero? Hidrátate la piel Ok 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 Estaría muy chato tu cara Que no cojan más Que no cojan más que quede un chito Claro No te digan tanto Es que yo no sé Ay Dios Esto va a ser un completo face Tú vas a ver Un ánimo Ay, pero eso sí huele bueno Claro que sí Ahora va la base Toma la cosa ¿La qué? La esponjita Dame la base Porque no cogimos mejor la tuya Es que te queda más blanca Total Es que yo no estoy viendo Claro 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 Ay Dios Vamos Ya se lo está listo ¿Cómo es que se lo está listo? ¿Cómo es que se lo está listo? Es que Claro Perfecto Cállate la boca Por favor Coge para la frente Que tú no me tienes nada visto Pañé Espérate Es que no creo que me va a darse la mano Es verdad ¿Qué no te las hago ya? Porque eso va a ser difícil Porque me choca Ok Seguimos Ok Déjame ver Coge más No, de ahí no es De ahí Claro Aquí Ok La frente es la que no tienes Allá voy Dame un segundo Claro que sí Claro Claro que sí No voy Que nadie nos hace Lo verdad es que tampoco No te ríes tanto Entonces Ay papá Dios Con tu saliva Me gustó Ok Ahora Ahora Eh Yo quiero ahora La untó bien En verdad Para hacer ¿Quién dijo? No te lo quites No, yo no me voy a quitar Arreglando Porque me molesta Un poco Ok Ahora Tú vas con el Corrector Claro Con el corrector Claro que sí Te pasan el corrector Espérate Espérate Hablando Mucha zica Claro que sí Vamos Vamos Sigue tejiendo Una galleta A ver Ya Mira La brocha La lavalla Con la 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 Es que yo pienso Que tú Espérate Espérate Cállate 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 Manza Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Mira si tú no te callas Me dice Ay me te voy a dar una galleta Que te vas a callar Es obligado Claro Si Para tu papá trae Aquí adelante Ven muchacha de dios Ven que no que no Espérate 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 Es lo que tengo Es lo que tengo Hay un enorme En donde Es el enorme Ah ya En verdad Está quedando bien Loca Pero Mario Yo se la para No porque es que a ti te gusta Difuminar la base Entonces es por eso Que tú le das Tú le das mucho Y se difumina bien Aunque correcto Se fue para la carentina En verdad Claro Ok Ahora Ahora Encontró El couture 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 Ahora vamos con el couture Es este Este si me gusta Ese es de cosita Tú puedes untar Si me mientes Como es Ok Tú sabes donde va Eso verdad Claro Ok Claro Fíjate que yo me estoy Tontando Dios mío Ay Dios mío Claro Ahí mismo es Yo espero que sí Yo no sé Que ella para el cuartel Como ya encontré una tapa Es que estaba seca Yo la puse aquí seca La brocha La brocha Este si fue un feo total Claro No me quiero bañar No me quiero bañar Así con chino No me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón Así con chino Me siento mejor Claro Ahora quiero las cejas Claro que sí Vamos Meli Aquí no me voy a pasar El cosa de que yo no me puedo ver El vainito de las cejas Entonces toma Ese Claro que sí Te voy a ponerle la brochita Toma Mira Esa es la punta Ok Ya El otro lado Y este hay cepillito Ok Y es que tú me vas a usar No ese no Ese yo tengo que elegirlo yo Claro que sí Hay uno que no tiene La buena Y te voy a dar un teléfono Yo penetro No tengo que Cállese Ese es blanco Cállese Ay, mi madre Me da todo el bocadito, señor Yo estoy sintiendo que ni seca de las cejas Todavía No tiene ese Claro Claro Hermosa está quedando Este está frente No me importa 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 No, 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 no Dale ¿Para qué coja De qué coño? Que no es No, no es Claro Es para que coja oscuro Ese es oscuro Ya no le ves tanto Que hay un poivazo Claro que sí Pero así te voy a dar ¿Claro? Ya Sí Claro que sí Claro que sí Ok, ya, suficiente Vamos a dejártela muy marcada Claro Tenga, jurga Ahora Por las pestañas Este es el que yo uso Está tapado con mucho amor Claro que sí Y como yo puedo taparlo Linda, es que yo no soy ñeca Yo sé sentir cuando está tapado Cuando no Ok Ahí esa vaina tiene tanto Está en la fetada Ábreme los ojos Loca Loca Esperate 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 Yo no me voy a decir nada Porque es que Espera Estás asunto Está como que no entiendo Dale Donde tú quieras Pero lo tengo cerrado Claro que sí Perfecta Me estás tapando Ay, perdón Dale con el otro Espera Espera Es la pestaña Pero También Ay 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 Me fue bueno Me fue bueno Ve Esperate Ok, ya Ok Claro que sí Ya Suficiente Porque sé que estás quedando hermosísima Porque estoy sintiendo ¿Verdad? Estoy sintiendo mi cuerpo Digan ustedes Del 1 al 10 ¿Cómo me estoy quedando? Porque estoy sintiendo Que en el cuerpo No me lo maldita No te quites a ver El polvo traslucido Ay Claro que sí Manténlo derecho Por primera vez Estás como durando demasiado Derechito ahí Claro que sí Derechito Claro Y la brocha Ay, qué diablo Tengo una galleta Dale Claro que sí Yo soy la para Claro 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 Pero No te me eches para atrás Claro Claro Que sí ¿Es qué? Es rumbo Desde aquí Ok Esto es rumbo Para ponerte bella Y Para ponerte bella Bella Así Como así Pasas tu mano Derechito ahí No lo juntan mucho la brocha No lo juntan mucho Pues si no pinta bien ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Eso que tiene una... ¡Uf! ¡Como estoy saliendo! Me voy a tener que estar con la boca a hacer Que tú hablas demasiado Como esta brocha colorada ¡Claro que sí! Todo perfecto Lo que pasa es que la gente está en mi Dios Lo que digan que está en mi Dios ¿A qué gente te está viendo? Yo no sé A donde yo creo que está mi teléfono Aunque yo creo que el rubor te puso demasiado chin ¿Cómo que un chin de rubor? ¡Tú estás bien así, muchacha! ¡Ya bota ese lente! ¿Y con un chin de rubor que ya me puso? ¿Qué es lo que tú quieres ahora? Lo pintalabio Yo buscaba unos rojos rojos que está por ahí Yo no sé Este ¡Ay, gran poder de escrito! Mira, pues, fue que ella cogió ¡Claro! Porque es que tú tienes que estar fabulosa Dame tus ricos labios, bebé Para pintarte esto Como si fuera sangre Por maldita Ay, es hermoso con ti y la vida ¡Ay, los dientes! Date estar aquí y no hables tanto ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Mira, bella! Así como yo ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ya! Ok Ahora ¿Cuál es tu parte favorita? La de los ojos Claro Entonces, yo lo voy a pasar Ya son de esta paleta de sombra Lo voy a pasar Vean Keri, mira Keri ¿Qué? El pasito Júntele las abrocho Júntele, muchacha Esa palabra tan fea Ok ¡Claro! ¿Qué color tú quieres? Todos ¡Todos no! ¡Todos no! ¡Al pasito! Ok ¡Al pasito! Ok ¡Al pasito! Ok ¡Claro! Por primera vez ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Achí, cochí, no me voy a quedar! ¡No me guste chapú! ¡No me guste jabón! ¡Para el otro ojo socorre! ¡Para borcha, para allá! ¡No me guste chapú! ¿Qué se les está quedando, mira? Yo lo sé Se está quedando perfecto Yo creo que en esta vuelta También es azul verboso Fue como estoy yo Ya está bueno, ok Ok ¿Qué falta? El iluminador Claro que sí Este sí es mi parte favorita Y tú vas con esta brochita Espérate que no siento por donde abre Mamuta, no añequita Claro, pero entonces ahora no encuentro el lado Ya lo encontré ¿Ese no es? Sí ¡Claro! Claro, pónganme sus ojitos ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Claro! No, no le juntan mucho la brochita Esa fue Esa hay que ver Ah, la verdad que ya se lo pone ahí Este iluminador Tú coges un chin Y ya Tú brillas como Como el sol ¡Ay! ¡Claro! 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 Ah, la boca Ya se ve en la mente Pues la boca Es que tú hablas mucho Esto es para que te calle un rato Ven la nariz Claro, ya Bebes, yo creo que ya yo terminé Claro que sí Perfecto todo Si te gustó este video Tienes que darle like Obligado Tienes que verme primero Pero aguántate Ok Tienes que darle like Claro que sí Si llega a 10.000 likes Lo hacemos al revés Melisa me metí a mí Si este video llega a 10.000 likes Yo estaré haciendo este video En mi canal de YouTube Con ella misma Pero ni modo Ella maquillándome esperada Exacto Y ahora llegó la hora de la verdad De tú verme Claro que sí Déjame prepararme Porque esto debe estar picante Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate 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 Que tú usas de una meta de pie ¡Espérate, Katie! Claro que sí Ay Pero ya te estás grabando Sí Claro que sí Pues entonces No terminé mucho ahí En 3 2 1 Espérate Ay, siento como que Tenías 10 años durmiendo 3 2 1 Ay, Dios mío ¿Qué es lo que tú pareces? Melisa ¿Qué? Es la narita Mira, pues Es mi tabio No, ese fue el mejor maquillaje Que tú te has hecho Claro Yo veo doble Señores Ese fue el mejor maquillaje Que ya se ha hecho En el año entero Claro, mi amor Porque yo soy la para Melisa Claro Miren, un día de 10 Miren, tenés que dejarme en la cajita En los comentarios Cuánto le dan este maquillaje Porque yo sé que es un día de 10 Porque ese fue el mejor de todos Claro que sí Y Hasta aquí el video de hoy, bebés Claro que sí Bueno, bebés Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo En verdad Tú quédate bonita Tú quédate bonita Es verdad, mi amor Mira Una muñeca, claro Ya ustedes saben Comenten si les gustó Denle muchos likes 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 Bye Suscribete Bueno, bebés Aquí les dejaré mis redes sociales Lo que sí Ay, ay, ay Aquí las de Melisa Ay, ay, ay Y ya saben 10.000 likes Y se hace en el de Melisa Ya saben Bye Suscríbanse Si no lo han hecho Bye Los amamos